Amor, y andamos sin llamas juntos en la habitación Quiero que se repita la ocasión Que pasamos el tiempo Y dejamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé que casi paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Y el lucifer Por dentro te lo voy a esconder Y el gifal no va a poseer Mi soldado se apara por mi Te mira en mi cuello Te lucha el dinero y poder Te llevo un percoso Te lo fongo en la boquilla Te la voy a meter Yo te noto a la eterna Me doy mi pistola 1.23 Me puse a un cierre Porque te muerto El dinero de sangre la fresa Yo soy un demonio Por dentro de tu cuerpo Porque vas a venirte otra vez Yo te exploto la tranquila Y después hacemos la cabana Si no vas a reír Te lo sonr Mill Flexion No vas a reír No vas a reír